hola amado amada qué bueno que estés muy bien muchas gracias por visitarme otra vez vamos a ver hoy una super manera de hacer unos super nano materiales que además estos super conductores super medicinales van a ser unos materiales que vamos a poder ingerir así que muy bien espero que te guste mucho este vídeo y allí de lleno con esto y bien hoy vamos a ver este tema muy especial muy interesante que se trata de hacer unos super conductores con que se llaman gans de gans estos materiales que vamos a hacer fueron estudiados en por la fundación que se en la universidad de tokio y bueno pues en otros lugares más y fueron muy beneficiosos con el tema de del cáncer no es que curaban el cáncer sino que lo que hacen es incrementar los niveles de energía del cuerpo y poner al cuerpo en un estado físico de energía y de bienestar tal que remiten o empiezan a retroceder las enfermedades inclusive de enfermedades muy severas como lo es el cáncer y otras enfermedades más esa es una de las causas probablemente también otro factor muy importante de esto es que estos super conductores los que vamos a hacer en el caso de hacer con óxido de zinc y co2 van a ser unos materiales super conductores que van a ser ideales para volver a un equilibrio nuestro estado emocional que sería nuestro estado mental nos vuelven al equilibrio y como ya vimos en otros vídeos como te conté en el vídeo de la fotosíntesis como incrementarlo a través de la felicidad del hormuz y de la diálisis natural te contaba que en la principal causa de bienestar de buena salud que podemos tener en nuestras vidas es a través de la felicidad de la alegría de estar contentos de estar esto estos estados de bienestar emocional hacen que nuestra mente entre en un equilibrio en vez de estar desequilibrados este equilibrio emocional es justamente el que produce la sanidad en el caso que haya enfermedad también es el que produce la desintoxicación porque como ya vimos un estado de bienestar de felicidad incrementa y hace un efecto físico y esto está estudiado científicamente de que restaura las células regenera las células regenera las células de nuestra mente incrementa los niveles de nuestro sistema inmune haciendo que si hay intoxicación por microorganismos bacterias que puedan haber en nuestro organismo patógenos y etcétera empiezan a irse gracias a justamente que nuestro sistema inmune funciona perfectamente también estos estados de salud de bienestar y de equilibrio emocional son los que producen que hace una desintoxicación celular así que sin consumir nada sólo con estar sumamente feliz sumamente contento y en equilibrio en buen estado emocional se produce la sanidad de cualquier mal y cualquier enfermedad inclusive hacen un campo de energía en nuestro bio plasma gracias a nuestro bio plasma es un campo de energía que deshace los tóxicos que puedan llegar a venir inclusive deshace hasta los tóxicos se ha investigado y se ha estudiado que los estados de increíble felicidad y de increíble bienestar y de equilibrio emocional revierten la radiación nuclear tóxica inclusive así que esto es un arma muy poderosa pero bueno vamos a poder hacer unos superconductores que en el caso que no estemos tan equilibrados emocionalmente vamos a poder consumir una muy pequeñitísima cantidad de estos superconductores creo que algo de un miligramo por cada 100 kilos de persona vamos a poder consumir estos gans de gans estos superconductores de superconductores estos materiales nanomateriales nanos sólidos gas en estado nanos sólido superconductores a temperatura ambiente los podremos consumir ingerir directamente meternos en nuestro cuerpo y de esta manera van a incrementar todos los niveles de energía de nuestro cuerpo tenemos que recordar que también estos nanomateriales superconductores los podremos hacer de co2 óxido de zinc pero también a través de esta misma técnica podremos hacer estos superconductores de óxido de cobre que es el q o 2 o q o q o 2 y bueno otros tipos de conductores de nuestra preferencia que vamos a poder ingerir de esta manera por ejemplo el de h3 lo principal que tenemos que tener en cuenta es que ya te estuve hablando de él nosotros acá tenemos por ejemplo en este caso tengo este superconductor es el de óxido de zinc que puse chapa de zinc y chapa de zinc nano cubierto este es un óxido de zinc que bueno se ve que es un poco más oscuro luego tenemos este que es el que hice con la chapa de galvanizado que es esa chapa que utilizamos para los en el vídeo que te dije cómo hacer gans en casa utilizamos esta chapa que utilizan para para hacer los materiales de como ves esto es la construcción en seco que se le llama el trabajo de durlock esto es una chapa de hierro y una mezcla de hierro acero y otros materiales junto con una fina capa de zinc este es el famoso galvanizado esta capa de zinc que tiene este material está pegado a través de una especie de proceso electrolítico en el que lo le pegan a través de de cargas eléctricas y un efecto químico en el agua le pegan el zinc esto tiene una fina capa de zinc y si nosotros ponemos una chapa de esto y una chapa de cobre nano cubierto nos va a dar al principio un periodo de tiempo nos va a dar zinc y luego nos va a dar el ch3 que son los gans superconductores rojos en ese caso te recomiendo evitar usar este salvo que sea lo único que tengas y bueno en el caso que no puedas conseguir de chapa de zinc bueno podés usar este para hacer y recordar primero recolectar los gans que salgan en la primera fase de este proceso con estos chapas que van a salir primero los gans blancos antes de que empiecen a salir los gans naranjas que son los de óxido de hierro y por qué te digo evitarlo porque esto es una aleación de varios materiales puede tener acero y hierro y no estamos seguros bien de qué materiales tiene y algunos materiales pueden ser tóxicos para la vida es decir que pueden hacer unos ganses que no sean tan buenos para la salud estos superconductores que hicimos en ese caso de este vídeo que te mostré cómo hacíamos estos superconductores en casa muy fácil son para utilizar en electricidad es decir para hacer sistemas ahorradores de energía y demás o para hacer inclusive e acumuladores de energía orgánica pero no para tratamientos en humanos justamente por esto porque este material no es recomendable por eso lo ideal va a ser en este caso que vamos a hacer algo muy medicinal para meternos adentro el cuerpo va a ser que utilicemos chapa de zinc lo de la máxima pureza que podamos encontrar y chapa de cobre de la máxima pureza que podamos encontrar en el caso que no tengas puede ser alambre de zinc que también puede conseguirse y alambre de cobre o cable de cobre como vimos el cable de cobre nano cubierto también puede ser de mucha utilidad para hacer en el caso de que no tengas chapa de cobre o que no tengas el otro alambre de cobre más gruesito así que eso es una muy buena recomendación el que vamos a utilizar va a ser este este es el gans en este caso este gans lo hice en un reactor que extraje es h3 o tritio y bueno que lo tenía bien tapado ahí te lo mostré como hacía una chapa de cobre y una chapa de zinc y por ponía en el medio una probeta con ch3 que extrajo en este caso fue una probeta que tengo bueno por ahí y bueno en este caso pudimos utilizarla así que pudimos podemos utilizar este y si no simplemente un ch3 a ver cuál era este un podemos utilizar un óxido de zinc y co2 que tendrá una mezcla un 20 un 50 de chapa de cobre y chapa de zinc según una investigación científica que hizo el señor mario alberto navarro de la fundación amen office hizo unos materiales y él comprobó que la mejor forma de hacer una mayor cantidad de co2 es a través de alambre de zinc y alambre de cobre utilizar una misma cantidad en ambos lados en los ambos electrodos sería y en el medio una resistencia de un ca o en el caso de que no tenga la resistencia un led para hacer una intermitencia entre el flujo iónico pero bueno en el caso que no tengas también puedes puedes hacer un co2 zinc que es una cantidad de depende de cómo lo hagas lo ideal es poner entre las chapas el la resistencia una resistencia de un K o un led lo posible verde acá vamos a ver cómo podemos hacer y es muy fácil nosotros lo que necesitamos para hacer este material lo ideal es por ejemplo acá tengo como verás lo ideal sería según la fundación Keishe nos dicen que para hacer el GANS de GANS superconductores de superconductores lo ideal es utilizar un recipiente de policarbonato que serían los famosos tupper policarbonato porque es más orgánico y es más apto para la vida podríamos decir yo en este caso voy a usar vidrio porque bueno la investigación que tengo respecto a los policarbonatos es que son un poco perjudiciales para la salud porque están cocinados con un tóxico que ese tóxico queda en los elementos que nosotros hagamos quedan en el líquido nosotros si tenemos un material de este plástico duro cuando le ponemos agua se intoxica el agua y por este conocimiento es que voy a utilizar vidrio pero si vos lo querés hacer como dice la fundación no hay ningún problema de hecho es lo mejor yo lo voy a utilizar por eso y bueno entonces en este caso vamos a utilizar muy similar a como hacemos el GANS un recipiente y lo ideal es que usemos esto que son por ejemplo acá tengo este es una un tubo de ensayo se llama tenemos unos tubos de ensayo que son de vidrio y por qué utilizamos vidrio porque este es un el vidrio es un nano material el vidrio es un material muy similar al plasma así como el agua es muy similar al plasma el vidrio también es un material muy similar al plasma es un nanomaterial es un estado de plasma es otro estado de la materia el vidrio está en movimiento está en un movimiento muy lento tan lento que es imperceptible pero si nosotros vemos un vidrio luego de muchos años se empiezan a ver como gotitas como que chorrea como que de a poco se van deformando los vidrios y es por este efecto que están en movimiento muy lento nosotros vamos a tener dos tubos de ensayo y vamos a utilizar unas bobinas en este caso bobinas que pueden ser de alambre de cobre o pueden ser pueden ser alambre de cobre nano recubierto preferentemente puede ser este caso puede ser con fuego puede ser con soga cáustica lo ideal es con soga cáustica el método que recomienda Mario Alberto Rebarro que es es la cubierta las nano las nano cubiertas ideales pero si no tenés alambre puede ser esto es cable de cobre pelado y si no lo podés hacer bobina también puede ser solamente metiendo el cable adentro y estos dos alambres de cobre se van a conectar acá opcional que podemos hacer en este caso no hace falta poner una intermitencia que sería lo que sería si pusiéramos el el foco pero si podemos poner baterías de plasma por ejemplo células de poder amenofis o baterías de plasma acá podemos poner unas baterías y tenemos que ver acá el caso lo importante es cuál tenga más y cuál tenga menos porque acá adentro vamos a poner las nanopartículas acá vamos a poner GANS en estado sólido y plasma líquido plasma líquido acá vamos a poner GANS en estado nanosólido y plasma líquido junto con plasma líquido en una vamos a poner menos y en la otra vamos a poner mucho más y esto para qué para que haya una diferencia de potencial esto es fundamental que haya una diferencia de potencial en uno va a haber más GANS en estado sólido y plasma líquido y en el otro va a haber menos GANS en estado sólido y menos plasma líquido otra cosa importante va a ser que acá cuando pongamos las células las de poder bueno tal vez no interfiera pero podemos probar durante el proceso como produce más GANS porque esto va a empezar a juntar acá nosotros vamos a poner esto en agua y en este líquido lo que sucede es que nosotros hicimos estos GANS los hicimos con sal de mar con sal marina hicimos estos GANS entonces para que nuestro experimento funcione necesitamos utilizar otro tipo de sal no sal cloruro sódico sería o cloruro de sodio ya que si nosotros tenemos este está en esencia cloruro de sodio y si nosotros utilizamos cloruro de sodio en el mismo agua no va a haber una diferencia de potencial como para que haya una interacción entre estas dos tubos de ensayo entonces acá lo que vamos a utilizar es cloruro de magnesio como el que vimos en el video de cloruro de magnesio que te mostré justamente para este experimento es que te quise hablar del cloruro de magnesio o hidróxido de magnesio que no sé cómo se escribe pero en fin lo mejor lo más fácil es el cloruro de magnesio que se consigue en cualquier farmacia conseguir el cloruro de magnesio y también en la cantidad de aproximadamente al 30 del 10 del 5 al 30% y bueno este cloruro va a empezar a va a haber un flujo iónico entre estas dos probetas a través de estas bobinas nanocubiertas y acá se van a empezar a juntar partículas y estas partículas van a ser el GANS de GANS que luego vamos a luego vamos a tener que utilizar el mismo procedimiento que cuando hacemos los GANS una vez que ya lo tuvimos enjuagarlo varias veces y bueno después prepararlo para el consumo pero por ahora te dejo con esto acá lo tengo y en el otro video te voy a mostrar como lo voy llenando acá tengo estas probetas estos tubos de ensayo como ves con las bobinas bobinas en sentido anti horario preferentemente las dos en sentido anti horario y con un número aureo pueden ser 9 vueltas en este caso tengo 18 vueltas como para darle una una onda de que funcione mejor así que yo después lo voy a estar llenando y para mañana te lo muestro pero bueno ya te quería ir contando de esto como ahora voy a poner a hacer estos GANS y bueno para que veas para que lo vayas haciendo para que vayas juntando los materiales es un super elemento para hacernos si estás perfectamente sano perfectamente bien equilibrado de tu mente y de tus pensamientos sentimientos y emociones de tu cuerpo emocional esto te va a ser mucho mejor te va a ser mucho más estable emocionalmente con estos super materiales vas a poder ser mucho más resistente a si te vienen a tratar de incomodar de molestar si alguien te quiere poner triste con esto vas a ser mucho más estable emocionalmente vas a ser más difícil de controlar vas a ser más difícil de manipular vas a ser una persona con mucho más conciencia mucho más equilibrada emocionalmente va a ser más difícil que te traten de llevar hacia hacia tus lados de las tinieblas entonces bueno te recomiendo mucho que puedas estar haciendo esto y bueno espero que te guste mucho este video compartilo suscríbete muchas gracias por ver este video y bien espero que lo estés haciendo pronto y nos vemos en una próxima entrega hasta luego chau